vamos comenzando nuestra programación vamos llegando en este momento en esta mañana ya de lunes 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 que rico lunes festivo acá en los estados unidos de norteamérica hoy es un día donde muchos de los negocios y de nuestros lugares del gobierno estarán cerrados el día de hoy información que estaremos compartiendo en cuestión de minutos estamos en este momento enlazándonos con nuestra página oficial también no solamente de la emisora sino también a través de nuestras páginas personales para transmitir pues con más público por supuesto nuestra edición de hoy día lunes lunes ya 18 de enero para el año 2021 bueno buenos días como están como amanecieron feliz semana aquí estamos iniciando esta jornada de un día a la vez contentos y agradecidos con dios esperando que ustedes hayan tenido un excelente fin de semana que hayan podido por lo menos descansar cambiar un poco de actividades haberse cuidado estamos muy atentos de muchos de nuestros oyentes que nos escriben incluso durante el fin de semana para dejarnos saber qué está pasando con sus seres queridos muchos están enfermitos y estamos orando por ellos y nos conversamos en el fin de semana para dar un poquito ese como dicen en inglés el update de lo que está pasando con esas personas que están enfermitas pero gracias porque ya estamos acá vamos a tener esta semana por supuesto de muchísima oración vamos a estar intercediendo bastante por todo lo que tiene que ver con la pandemia también con lo que está pasando esta semana acá en los eeuu es una una semana muy importante para este país el miércoles es la el cambio de gobierno la toma de posesión de el actual candidato a la presidencia joe biden junto con la primera vicepresidenta mujer que se va a ver en la historia de este país es un caso pues diferente y estamos obviamente muy atentos de lo que va a pasar eeuu está en este momento con muchísima seguridad especialmente la ciudad de washington donde se va a llevar a cabo todo este cambio de presidencia la toma presidencial que sucede cada cuatro años en este país pues ya va a ser este día miércoles después de tantas cosas que pasaron de tantos problemas con las elecciones que quien ganó y todo lo que pasó después en el capítulo finalmente pues ya vamos viendo cómo se van dirigiendo las cosas pero bueno como me voy a unir hoy como lo publiqué ayer en nuestra en nuestro grupo de claudia pinzón sirve a nuestra comunidad me voy a unir a un llamado es muy especial que hace un nombre de dios en estos días él es franklin graham quien llama a todos los creyentes a unir los corazones en oración por el señor biden y la señora harris ese es un llamado que él hace y yo me quiero unir a ese llamado a esa esa manifestación de un pueblo un pueblo unido que debe en este momento unir unir fuerzas unir oración para poder orar por los corazones de los nuevos de las nuevas personas que estarán dirigiendo este país recuerden que si nosotros oramos por un corazón transformado si nosotros oramos como hemos orado por nuestras familias por muchos de nuestros seres queridos para que lleguen a los caminos de dios no tiene por qué no suceder si oramos por el corazón de la señora harris y el señor joe biden ellos para tener a cargo la presidencia de este país pero realmente el único que transforma los corazones es dios y creo que nuestro llamado como lo hemos venido comentando desde hace muchísimo tiempo el llamado para nosotros como hijos de dios es orar es orar por nuestros gobernantes y orar por las situaciones de nuestros países más que con manifestaciones con oración se ganan las batallas así que bueno nada vamos a estar orando por supuesto por esta semana que es muy importante en este país para que las cosas se desarrollen sin violencia y para que pueda haber una toma presidencial y un cambio de gobierno bajo en las condiciones que dios está permitiendo y sobre todo con la seguridad que esta nación necesita ya que ha estado bastante estresado el país desde que hubo este ataque a a la al capitolio ya hace un par de semanitas esto ha dejado un trago amargo en este país y poco a poco se van conociendo las personas que hicieron parte de esta manifestación ha habido muchísimos arrestos se han venido prácticamente descubriendo quiénes fueron esas personas que entraron a las oficinas en el capitolio hicieron cosas rompieron papeles voltearon escritorio y toda la cantidad de personas que están en este momento pues siendo arrestadas y van a tener que pagar obviamente por lo que hicieron porque como lo hemos analizado en otros momentos una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa una cosa es no estar de acuerdo con algo y otra cosa es que yo como no estoy de acuerdo entonces voy a romper la casa y voy a botar todo al piso y voy a hacer una pataleta porque no estoy de acuerdo eso no es el proceder y ya lo hemos analizado también acá en el programa pero lo que vamos a hacer ahora esta semana especialmente y de hoy en adelante es orar muchísimo por los eeuu de norteamérica que necesita definitivamente que la mirada de todos nosotros no solamente de biden y de la señora harris sino de todos nosotros nuestra mirada esté puesta en dios él es el que nos va a ayudar en todo este proceso dicho esto pues damos la bienvenida a todos los que se están conectando hoy es un día semifestivo digo acá en los eeuu porque hoy es el día de martin luther king júnior hoy no hay escuelas hoy no hay oficinas del gobierno abiertas muchos negocios pueden estar abiertos porque se conoce como un día semifestivo pero a nivel de gobierno a nivel estatal hoy es un día que no se trabaja es un día libre nosotros como no trabajamos para el gobierno estamos acá cumpliendo con nuestro deber y con ovm radio estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de facebook live en ovm radio y también claudia pinzón page y otras páginas que se unen con nuestra transmisión pero también estamos a través de nuestra aplicación de ovm radio y estamos en la página de www.ovmradio.com transmitiendo ya en vivo hace siete minutos exactamente hoy es lunes 18 de enero para el año 2021 la palabra de hoy está en primera de pedro 4 10 primera de pedro 4 10 rápidamente vamos a leer que dice esta hermosa palabra es el versículo del día cada uno según el don que ha recibido minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de dios voy a repetirlo cada uno según el don que ha recibido minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de dios y es que ministrar a otros es compartir de lo que yo sé con los demás si dios te ha dado a ti un don un talento no es para quedarse con ese don y talento guardado en el bolsillo o allí en tu bolsillo de la vida no ese don y talento es para compartirlo con otras personas y no necesariamente estamos hablando del don de predicar la palabra porque no todos están llamados para compartir la palabra de dios pero si el don que tú hayas recibido sea para servicio sea para enseñar sea para hacer algo por otros debes hacerlo y ponerlo al servicio de nuestro dios no necesariamente estamos hablando de las cosas religiosas pero también si yo tengo un don un talento de servicio y lo ofrezco a dios para ayudar a otras personas pues entonces vamos a estar haciendo de verdad lo que dios nos indica que debemos hacer porque muchas personas son excelentes enseñando son buenísimas hablando pero no lo hacen porque son penosas porque son tímidas porque no saben por dónde empezar tienen ese esas esas ganas ese llamado de pronto pero son personas que no saben hablar en público no saben cómo hacerlo o no saben cómo acercarse a una persona hablarle de dios por ejemplo si es en el caso del servicio otros tienen el deseo de ayudar tienen el tiempo pueden ser voluntarios incluso lo hemos hablado acá de organizaciones de ministerios pero no saben cómo llegar no saben cómo hacerlo bueno vamos a pedirle a dios que te ayude que te ilumine que nos muestra a todos el camino de lo que podemos hacer en estos tiempos donde más se necesitan obreros donde más se necesita personas que se levanten a servir a otros quizás como te digo tú no tienes un llamado para llevar la palabra de dios pero de pronto si tienes un llamado para visitar enfermos para llevar comida para repartir alimentos para conseguir cosas para los pobres no sé dios te dará la idea pero lo importante es hacerlo voy a repetirlo y después más adelante lo vamos a repetir a beneficio de los que van llegando más adelante primera de pedro 410 cada uno según el don que ha recibido minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de dios una palabra muy linda muy apropiada para estos tiempos damos gracias a dios por esa palabra hermosa saluditos por supuesto antes de irnos con la oración nilda rivera reporta sintonía desde miami dice buenos días claudita bendiciones ya mi hija está mejor gracias a dios que bueno acá hemos mantenido en cadena de oración y seguiremos orando hasta saber que está al 100% un abracito para ninfa pantoja nuestra realtor de miami voluntaria de este programa que aún siendo hoy día festivo ella está con nosotros levantada colocando toda la información acá en el chat del programa muchísimas gracias vamos a darle también un abrazo grande a nuestra querida y lina enríquez a su esposo eddie a toda la familia enríquez propietarios de ovm radio en la ciudad de miami un abrazo un beso enorme estaremos obviamente conectados durante toda esta semana y hablando de saludos y de conectados esta semana este miércoles no se pierdan a las 5 y 30 ahora de miami ya vamos a las 5 y 30 de la tarde ya tenemos presidente ya nuevo en la casa blanca así que esa no es disculpa para no conectarse con nosotros el miércoles a las 5 y 30 de la tarde estaremos en el segundo episodio del programa historias de impacto nuestro invitado fabián nava un empresario sobreviviente del coi 19 nos contará su experiencia y por supuesto estaremos escuchando su impactante testimonio donde sabemos que gracias a dios él está hoy levantado y puede seguir siendo el proveedor de su familia atendiendo sus negocios porque dios le ha dado una oportunidad de vida y estaremos compartiendo con él el tema del cobi 19 este miércoles 5 y 30 de la tarde a través de ovm radio y obviamente transmitiendo acá en nuestra página oficial de la emisora que ya ustedes la conocen bien porque aquí llegan todas las mañanas a conectarse vamos a orar vamos a orar y vamos a entregar este tiempo ya en oración y cualquier petición que tú tengas preséntala tú en este momento delante de dios porque es un tiempo muy especial padre en el nombre poderoso de jesús yo te doy tantas gracias por este nuevo día te agradezco profundamente el sueño que nos permitiste tener las horas de descanso que tuvimos y que pudimos aprovechar gracias por el nuevo día por la nueva semana gracias señor porque muchas personas están en este momento comenzando sus actividades te damos gracias por eso señor y por cada persona que aquí hoy se reúne con nosotros señor en acción de gracias primero para darte gracias por nuestra vida gracias por nuestra salud por nuestro trabajo por nuestra familia por nuestras finanzas señor gracias por los cuidados que tienes para con nosotros agradecemos profundamente todo lo que haces en nuestra vida y lo que harás porque eres un dios que permanentemente trabaja en nosotros agradecemos esta nueva semana que nos permite levantarnos el señor empezar con muchos planes con muchos proyectos que tenemos seguramente allí agendados pero nada es más importante que tener nuestra vida en tus manos podernos alinear contigo y saber que cualquier cosa que tengamos en mente señor esté aprobada por ti y que sea de acuerdo a tu bendita voluntad estamos dándote gracias por este nuevo día oramos padre por una semana muy importante la que se está viviendo en eeuu señor esta semana se prepara este país para un cambio de gobierno dios mío se prepara la casa blanca para despedir de una manera u otra al presidente trump que estuvo en esta casa por cuatro años señor sabemos que ya están de mudanza ya se han visto camiones allí en la casa blanca llevando todas las pertenencias de la familia trump señor damos gracias por la vida de él por la vida de su esposa melania por su hijito por sus hijos mayores que trabajaron con él en este gobierno damos gracias por por trump señor yo quiero en esta mañana bendecir su vida señor tú conoces los anhelos de su corazón tú conoces su vida tú conoces señor sus debilidades también también sus virtudes y no no podemos ser desagradecidos señor por todas las cosas buenas y maravillosas que cada persona tiene así que tengamos errores defectos fallas también tenemos cosas buenas y yo quiero enfocarme en las cosas buenas que hizo el presidente trump por los eeuu aunque mucha gente no lo quiera aunque mucha gente esté en este momento quizás diciendo pero como puede ella orar y agradecer por un hombre que hizo tanto daño pues pudo haber hecho mucho daño pero también hizo cosas muy buenas llegar las cosas buenas hay que reconocerlas y todas las personas tienen esa capacidad de dar cosas buenas y no buenas y él tuvo cosas buenas o damos gracias por lo bueno que él pudo dar para los estados unidos gracias porque fue una persona que estuvo siempre defendiendo los principios señor tuyos defendiendo el no al aborto el no al matrimonio homosexual estuvimos viendo que de una u otra manera él se enfocó en los principios que van más cercanos a ti mi dios y bueno eso hay que agradecerlo porque el nuevo gobierno que entra en no piensan igual ni tampoco defienden como nosotros el no al aborto sabemos que son gobiernos mucho más abiertos mentalidades mucho más amplias que estarán al pasar los días afectando por supuesto nuestro país pero aquí estamos primero para darte gracias por por trump para que tú lo bendigas en todo lo que él vaya a ser de ahora en adelante debe ser una posición difícil salir de la casa blanca en las circunstancias que él está saliendo listo para ser juzgado nuevamente con toda la presión que ha sentido en los últimos días me imagino que su corazón no debe sentirse totalmente alegre y descansado debe estar un poco no sé que hay en su corazón pero tú sí lo conoces porque tú puedes escudriñar su corazón pero más que todo yo quiero es que tú lo acompañes señor que cuando él salga de la casa blanca el día que le toque ya salir con su esposa con su hijo que ya hayan dejado todas sus pertenencias ya listas para mudanza y salir de allí señor que tú lo lleves con bien al lugar donde él haya decidido ir a vivir señor acompáñalo en todo este proceso que viene para su vida para su carrera como político como empresario ya que gracias a todo lo que pasó en el capitolio muchos empresarios han quitado también sus negocios de la compañía trump y sabemos que le ha perjudicado también esta parte obviamente económica no sé si económica pero por lo menos en la parte comercial sabemos que mucha gente pues no quiere hacer negocios con él o están ofendidos por todo lo que ha estado pasando pero señor tú eres padre de él como de todos nosotros y te lo encomendamos señor como como cualquiera de nosotros cuando hemos fallado te pedimos perdón y oramos por su corazón para que un día realmente él pueda confesar que es tu hijo y pueda dar fruto porque a veces decimos ser cristianos pero nuestros actos no nos dejan ver ese 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 cristianismo esa cristiandad señor entonces yo sí oro porque él tenga un encuentro personal contigo también oro por su esposa melania por su hijo para que ellos señor puedan conocerte de una manera más personal y para que tú los acompañes el resto de sus días en lo que les toque vivir de ahora en adelante también estamos orando en esta mañana padre por el corazón del señor joe biden señor un hombre que ha estado en el gobierno y en la política muchísimos años conoce perfectamente el trabajo en la casa blanca porque fue vicepresidente de esta nación señor porque ha trabajado en el en el gobierno por todo este tiempo ha estado activo en la política oramos para que tú lo acompañes a él a la doctora su esposa a su familia señor a las personas que van a trabajar con él como la vicepresidente harry señor a su esposo que va a ser el primer caballero de la casa blanca señor vicepresidente esposo de una mujer vicepresidente de este país es una cosa no común pero sabemos que él es abogado y estará seguramente apoyando y respaldando el trabajo de su esposa oramos por cada persona que ha sido llamada y que está siendo llamada para trabajar en este nuevo gobierno agradecemos por todas las personas hispanas que se están teniendo en cuenta para este nuevo mandato sabemos que va a haber muchos latinos dentro del capitolio trabajando por los beneficios de nosotros los hispanos inmigrantes te damos gracias por eso agradecemos señor por esas esas noticias que están saliendo también hemos escuchado de lo que piensa hacer el señor biden en su primer tiempo de mandato como es un tercer cheque de apoyo para todos nosotros en medio de esta crisis del coronavirus ponerse enfrente a combatir con el COVID-19 y repartir lo más pronto las vacunas a toda la población también hemos escuchado de darle por fin carta abierta a los dreamers en este país a los dreamers a los estudiantes que pudieran por fin quedarse en esta nación sin el miedo a ser deportados y también para legalizar a tantas personas que en otros gobiernos están siendo estuvieron amenazados de ser deportados señor se está hablando de dar documentos legales a tantas personas que por tantos años han sufrido el rechazo por supuesto y todo lo que estaba pasando señor oramos por este nuevo gobierno oramos para que haya paz en este en estos días señor y sobre todo el día miércoles en la toma presidencial señor que cada militar que cada persona que está cubriendo la seguridad de tantas personas que estarán allí presentes señor puedan hacer una labor y no vaya a haber nada que lamentar va a haber mucha gente participando en esa toma presidencial desde artistas políticos y bueno una cantidad de medios de comunicación sé tú señor sé tú enviando ángeles para que protejan ese lugar y que desde ahora y para siempre señor la casa blanca el capitolio esté inundado de personas creyentes señor rodea a los nuevos candidatos a estas nuevas personas que estarán gobernando rodea a las personas cristianas y permite que la oración permite que el estudio bíblico lo que se hizo por estos cuatro años en el gobierno de trump continúe y que las personas que son temerosas de dios que trabajarán en la casa blanca hagan la diferencia con oración con devocionales con ayunos para que se pueda hacer un balance a este nuevo gobierno señor en vez de criticar y juzgar hacemos un llamado a todos los creyentes para que nos unamos en oración y tengamos en oración este nuevo gobierno porque ellos son hombres pero realmente el que gobierna sobre ellos es dios así que gracias padre por todo lo que viene bueno para este país porque sabemos que no todo va a ser malo aunque la gente se empeñe en decirlo no vamos a ver cosas buenas porque tú eres dios y tú vas por encima de cualquier ser humano que esté gobernando aquí en la tierra gracias papito lindo por escuchar nuestra oración abrimos nuestra cadena de oración con acción de gracias y presentamos rápidamente estas personas que tenemos en cadena de oración oramos por todos los niños que están enfermos oramos por Héctor y Sergio para que reciban a Cristo en su corazón por él y Castillo y por sus papeles de jubilación desde Argentina señor estamos orando por la señora Laura que tiene COVID y fue intubada hace un par de días y fue intubada hace un par de días oramos por Joana y su familia que tiene COVID por Mónica y César que tienen COVID allí en Orlando por Armando que sigue con COVID hospitalizado en Las Vegas Nevada oramos por Augusto que continúa en un coma inducido por la salud de Marta Jaime por Esperanza y su recuperación señor de COVID-19 en Colombia por MAFE señor y la recuperación de su cirugía igual que Normis que se recupera de su cirugía oramos por Marixa que será operada esta semana el 21 señor oramos para que tú le ayudes en todo lo que ella necesita en cuanto a su salud se refiere oramos por nuestros niños jóvenes jóvenes adultos oramos por todos los incendios que hay en este momento en California y en Chile también oramos por las caravanas que se están tratando de venir desde Honduras y Guatemala y toda la violencia que ha habido en este en esta en estas caravanas señor ha habido mucha violencia y oramos para que tú nos acompañes y nos bendiga señor en todo este tiempo a todas estas personas que dejan sus países para venir a Estados Unidos oramos por la toma de posición del señor Biden con tranquilidad y paz este próximo miércoles oramos también por todas las personas que están de luto por todos los que buscan trabajo por todos los que van para citas médicas el día de hoy o quirófano oramos por los que están en tratamiento de quimioterapia diálisis señor terapia física terapia ocupacional terapia de habla oramos por todas las mujeres en embarazo en este momento protégelas y protege sus bebecitos y también queremos orar por todos los que hoy están en la cárcel guárdalos y protégelos y que alguien hoy les hable de ti te lo pedimos con todo nuestro corazón y desde ya oramos por Fabián Noa señor quien será nuestro invitado el próximo miércoles a historias de impacto permite que él pueda señor con paz en su corazón y con tranquilidad hablar de la experiencia tan dura y fuerte que tuvo que vivir hace a poco hace a poco a solo unos meses ayúdalo señor y bendícelo como esposo como empresario y como sobreviviente del COVID señor guárdalo y señor que su historia impacte el corazón de tantas personas te lo pedimos todo esto en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén que bueno que podemos orar que bendición poder orar verdad por todas las personas que hoy necesitan un milagro y que necesitan sanidad y que necesitan bueno cualquier necesidad por acá el Ismelda está pidiendo oración por Francisco López que está ingresado muy delicado lo estaremos colocando en nuestra cadena de oración obviamente estaba orando con los ojos cerrados y no pude ver esa petición pero Dios sí y a partir de mañana lo unimos a nuestra cadena de oración no te preocupes gracias una bendecida semana para todos Germán un abrazo fuerte hasta Toronto Canadá Teresita bienvenida gracias por conectarte con nosotros Mayra Maquera bienvenida Patti Córdoba desde la ciudad de Miami y todos los que van llegando a la sintonía les estaremos dando su buen saludito más adelante Eliezer Gallardo desde Venezuela un abrazo para ti y Eli Castillo desde Salta Argentina un abrazo también grande para ustedes reportando sintonía también a la hora del reloj que marca las 7 de la mañana 26 minutos 6.26 horas central para los que se acaban de conectar les cuento que la palabra de hoy está en primera de Pedro 4.10 y dice lo siguiente cada uno según el don que ha recibido ministrenlo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios los que han sido llamados para hacer lo que tengan que hacer con su talento dice aquí ministrenlo a otros si eres bueno para enseñar no te quedes con esa bendición de que sabes enseñar y no lo estás haciendo si eres bueno para hablar para llevar el mensaje de Dios empieza a hacerlo quizás muchos dirán pero es que estamos en pandemia como voy a empezar a servir a Dios mira mucha gente se las está reinventando y están sirviendo al Señor a través de las redes sociales hacen videos hacen transmisiones por Instagram por Facebook o sea no hay pretexto para uno no poder hacer cosas si eres bueno haciendo arte manual enséñale a otros lo importante es no quedarse con esto la palabra de Dios nos invita a ser buenos administradores de la multiforme gracia que Dios nos ha dado así que esperamos que muchos de ustedes también empiecen este año que está ya prácticamente a punto de terminar el primer mes pues haciendo todo lo que propusieron en su corazón todos esos deseos que tenemos allí guardados pues bueno es la forma ya de empezar a ponerlos en práctica no vaya a ser que se nos vaya este año y no lo estemos haciendo bueno en este tiempo de reflexión vamos a estar hablando acerca de una fe en nuestra generación nosotros estamos viviendo un tiempo muy difícil obviamente eso no hay que decirlo lo estamos viendo el ambiente está tenso en el mundo que la pandemia que la crisis económica falta de trabajo falta de dinero falta de principios cada vez más la humanidad se va desmoronando verdad va va como decayendo todo lo que nosotros vemos que debería ser bueno lo llamamos malo a lo malo lo llaman bueno y hay como un desorden en este momento en la tierra pero creo que una de las cosas que pueden prevalecer de generación en generación es la fe y la fe como lo hemos escuchado en otras partes de la biblia mueve montañas por eso yo les invito a todos los que están en este momento angustiados con el nuevo gobierno que viene para los Estados Unidos en vez de agobiarse en vez de hablar mal en vez de declarar maldición sobre las personas que van a gobernar Estados Unidos hay que aprender a bendecirlos y hay que aprender a orar por sus corazones hoy vamos a estar hablando un poquito de eso pero la fe de nosotros es la que va a permitir que las cosas no vayan de mal en peor porque vamos a tener la fe y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en toda esta transición que estamos viviendo en el mundo los estudios sobre cómo se transmiten a las generaciones posteriores los valores y las creencias en organizaciones como iglesias por ejemplo muestran que los fundadores tienen un nivel muy elevado de compromiso un nivel muy elevado de compromiso en las creencias fueron los primeros que las defendieron en una o dos generaciones muchos pierden de vista los principios detrás de los valores a veces cuando miramos la película para atrás cuando echamos rever a la película si nos damos cuenta que a veces quizás nuestros abuelos o nuestra familia de pronto fueron fundadas bajo los principios de Dios de pronto nuestros abuelos bisabuelos nuestros padres eran personas creyentes y personas de fe en mi caso yo tenía una mami que era creyente pero mi papi por muchísimos años fue una persona totalmente alejada de las cosas de Dios él servía muchísimo a la comunidad y ayudaba a otros pero porque lo hacía porque tenía un corazón bueno no por el convencimiento de que tenía un Dios a quien estaba sirviendo entonces por generación nosotros vimos que el servir era algo bueno para nuestra familia y muchos de mis hermanos mis hermanos y esta servidora trabajamos en las cosas de Dios y trabajamos activamente no somos pasivos somos activos también muchos de ustedes quizás conocen de Dios porque sus papás eran creyentes o sus abuelos influyeron en sus vidas y hoy ustedes tienen conocimiento de la palabra porque alguien se los inculcó alguien se los infundió no por obra y gracia del Espíritu Santo aunque sabemos que muchos hoy en día conocen de Dios porque alguien les dijo mira te invito a que hagas esta oración de fe o quiero que me acompañes a la iglesia o quiero que oigas este pastor y esa persona tocó impacto tu vida y tú viniste cambiando y hoy eres una persona que necesita buscar de Dios bueno en una o dos generaciones muchas personas dicen los estudios pueden perder esos principios detrás de los valores quizás estén de acuerdo con la organización pero a menudo por costumbre mucha gente va a la iglesia por costumbre porque le enseñaron a ir a la iglesia pero no se sienten cómodos dentro de la iglesia están por allá pensando en qué van a comer cuando se termine el servicio están todo el tiempo en el celular texteando mirando otras cosas están en cuerpo presente pero su alma su mente están volando por otro lado lo hacen porque les toca o porque simplemente ya se acostumbraron a ir son como se llaman en las iglesias los que calientan banca que van cada domingo cada sábado cada miércoles a la iglesia por costumbre hay hoy tengo que ir a la iglesia me arreglo y me voy pero cuando estoy en la iglesia no estoy ni siquiera oyendo qué es lo que el sacerdote está hablando ni el pastor sino ando pensando como diría mi mamá en los huevos en los huevos del gallo andan por allá pensando otras cosas no sé en qué está la mente de las personas pero eso es muy común y nos puede pasar también a todos nosotros también en las generaciones posteriores los hábitos tienden a cristalizarse en tradiciones hay pues hoy es día de acción de gracias vamos a orar todos porque es que hoy es el día de acción de gracias por eso dicen que las iglesias en semana santa se llenan tanto bueno ahora estamos en pandemia probablemente no lo podamos ver pero cuando uno mira estas tradiciones claro si es semana santa la gente le fascina ir a la iglesia porque se siente como un poquito más pura más cerca a dios si es navidad entonces el pesebre el nacimiento del niño dios del niño jesús entonces te sientes como más espiritual hay que ir a la iglesia hay que orar o las novenas y estamos por tradiciones haciendo cosas pero no por pasión no por convencimiento no porque es que realmente yo estoy reconociendo algo y lo hago porque lo creo a veces nos hacemos hacemos cosas ya por costumbre un método común para transmitir esos valores a través de largas generaciones por ejemplo de cristianismo ha sido que los mayores le cuenten a los jóvenes lo que creen eso es muy común nosotros acá por lo menos mi esposo tiene esa facilidad de enseñar él ha sido maestro bíblico por muchísimos años y tiene facilidad para enseñarle a otros incluso a los niños y yo me acuerdo que desde que él entró a mi vida yo ya tenía mi última bebé tenía mi nena tenía iba a cumplir tres años y desde que Annie conoce a Edgar mi esposo que no es su papá de sangre pero ha sido su padre de crianza él no ha hecho sino hablarle y enseñarle de dios desde que era una nena estoy segura que mi hija hoy tiene 17 años cuando ella se vaya de la casa a estudiar se vaya a la universidad vaya a hacer su vida ella jamás va a olvidar lo que mi esposo le enseñó a ella las horas que le invirtió hablándole de Jesús se la llevaba al parque si la llevaba al parque pero él cada salida al parque era una clase le enseñaba de la naturaleza el valor de la naturaleza el amor a los animales le hizo quitar el miedo a los patos ella le tenía terror a los patos porque en Miami hay mucho pato hay mucho lago y por ende muchos patos y los patos revolotean y si tú le tienes miedo a los patos pues obviamente el terror y mi hija le tenía miedo a los patos le tenía miedo a los perros le tenía miedo a la lagartija le tenía miedo a la lagartija le tenía miedo a la miedo a los animales y mi esposo con el amor de padre y de dios le fue explicando que cada uno de sus animales eran creación de dios y mi niña le empezó a perder miedo a todas las cosas hoy ella puede ver un pato puede ver un perro puede ver una lagartija y no sale gritando ni corriendo porque ya ella se aprendió pero tomo este ejemplo tan sencillo es simplemente porque tú y yo podemos transmitirle los valores a nuestros hijos quizás ya están muy grandes y se nos fueron de la casa pero están los nietos tenemos sobrinos tenemos otras personas a quienes les podemos infundir cosas buenas no obstante saber lo que creen los padres o la iglesia no significa esa fe personal cada uno de nosotros a pesar de lo que nuestros papás nos hayan enseñado a pesar de la influencia que podemos tener nadie puede cambiar tu corazón el único que va a cambiar tu corazón e impactar tu vida se llama dios yo te puedo hablar acá todo el año de dios pero si tú no abres tu corazón y no permites que dios entre a morar en él nadie lo va a lograr el único que lo va a lograr es dios entonces la fe tenemos que entender no es algo genético si mis hijas heredaron de mí las pecas por ejemplo quizás no se ven en pantalla pero yo soy pecosa no mis hijas no heredaron ninguna mis pecas pero a lo mejor alguno de mis nietos o bisnietos las van a sacar hay cosas genéticas que se heredan como el carácter a veces el humor de las personas hay personas que son súper bravas y es que son así y resulta que tuvieron un hijo y salió igualito y uno dice pero oye como así o a veces vienen ustedes no han visto en las familias que hay generaciones de doctores generaciones de arquitectos no es que mi abuelo era doctor no y ahora mi papá es doctor y yo estoy estudiando medicina hay cosas que se pueden como ver genéticamente también genéticamente hablamos físicamente dime tú como uno explica si no es genéticamente y milagrosamente que si yo tengo un hijo mi hijo nazca parecido a mí o que nazca con un lunar particular que yo tengo en una pierna por ejemplo y resulta que mi hija de las tres hijas una de ellas sacó el mismo lunar yo tengo un lunar que es como una manchita en una pierna bien café y ese lunar se lo heredé a mi mamá entonces uno dice wow genéticamente uno va a traer cosas pero ojo el creer en dios y la fe no es genético eso es algo personalizado yo puedo creer en dios servir a dios ser cristiana oficialmente cristiana me llamo cristiana me comporto como cristiana eso no quiere decir que mis hijas son cristianas ellas pueden verme a mí orar aquí todos los días y tener programas cristianos pero eso no quiere decir que mis hijas van a ser cristianas si no tienen un encuentro personal con dios entonces nosotros como padres podemos actuar hasta cierto punto la iglesia la institución hasta cierto punto pero lo que haga cada persona con su vida es independiente y es una decisión personalizada vamos a cerrar con unos consejitos punto número uno no porque yo soy creyente mis hijos lo son cada uno ha tenido su propio momento de decidir en su vida espiritual punto número dos si tengo todas las posibilidades de influenciar correctamente mi generación si yo soy un ejemplo en este momento yo puedo ser un ejemplo para mis nietos si mis nietos vienen acá a la casa como vinieron este fin de semana uno de ellos se quedó a dormir estuvimos en el parque comiendo helado con un frío tremendo y yo les puedo inculcar a ellos buenos principios pues bendito dios porque cuando ellos crezcan ellos van a decir a mi abu me enseñó que eso no se hace y ellos ellos aprenden son esponjitas dicen los niños entonces yo si puedo influenciar a mi generación que viene y mientras mi hija ani viva en mi casa así tenga 17 18 años o los años que viva conmigo ella tiene que manejarse como están los principios establecidos en esta casa si a ella no le parece o no le gusta ella sabe que va a tener que tomar una decisión pero mientras ella ella vive en este techo aunque ha querido a veces por rebeldía de su juventud hacer ciertas cosas eso no quiere decir que le vamos a permitir que ella lo siga haciendo entonces tenemos un gran compromiso y si podemos influenciar correctamente a nuestra generación y número tres el ejemplo de vida si marca la vida de los que están a nuestro alrededor si tú eres una persona que tienes esa capacidad de influir a otros haciendo cosas buenas pues entonces vas a poder lograr impactar a otros haciendo cosas buenas pero si tú eres un generador de malas noticias eres un peleador eres un una persona que no tienes principios y andas con tus amigos y con gente tus sobrinos y otras personas alrededor pues ese es el ejemplo que tú estás dando entonces qué bueno poder todavía a tiempo corregir y lo que nos quede de vida que no sabemos cuánto es ni a ti ni a mí cuánto nos queda poder dejar una huella yo quiero que el día que yo ya no aparezca más en este micrófono que yo ya esté descansando en la presencia de mi señor haber dejado una huella no solamente en mis libros en mi trabajo en la radio sino como persona que la gente pueda decir ah yo conocí a Claudia alguna vez la escuché y me impactó o me gustó o me enseñó o me dejó o me marcó o simplemente no no la conocí no tuvo nada que ver en mi vida no me impactó para nada pero bueno por lo menos preocupémonos por ser esa huella que dejemos marcada en el corazón y la vida de los demás vamos a seguir avanzando ya el reloj marca las 7 de la mañana 40 minutos saulito gómez llega por acá para decir buenos días que dios la bendiga claudita gracias saulo tan lindo tú todos los días me bendices y yo te bendigo también a ti también un saludo para piedad marina blas y aida salazar que están conectadísimas en este momento cabullita girando nos va a tener al final del programa el reto del día ella pues nos ha empezado a acostumbrar y mira está influyendo para bien porque ya aquí los que somos conectados en familia sabemos que al final cabulla va a compartirnos un reto pues que rico porque cabullita está hoy con nosotros conectada y ella escribe aquí ayuda a tu vecino con comida puede ser que no tenga y no ponga la bandera roja ella se refiere a Colombia que una de las maneras que han logrado ayudar a la comunidad en medio de la pandemia y cuarentena que Colombia ha estado por varias semanas varias ciudades puestas en cuarentena por el aumento terrible del coronavirus una de las ideas que tuvo el alcalde o los alcaldes de las diferentes ciudades en mi país es colocar una bandera roja afuera en la casa en la ventana en el patio cosa que los vecinos o las autoridades cuando se desplazan por esos lugares puedan saber que en esa casa donde hay una bandera roja afuera hay necesidad de comida una linda linda manera en que se está ayudando por eso cabullita hace referencia a que se puede colocar si se ve esa bandera roja en la casa de un vecino pues obviamente si tú puedes acercarle algo de comer a ese vecino un mercadito un galón de leche cualquier cosita que tú puedas dar a una familia necesitada créanme que va a ser un alivio cualquier cosita que tú puedas dar Fermín Viera bienvenido Aida Salazar dice Dios los bendiga y feliz semana para todos igualmente para ti mi querida Aida gracias por estar con nosotros bueno vamos avanzando esta semana como les dije es una semana muy muy importante estamos rumbo a la toma de posesión del señor Joe Biden y se está reforzando ya por varios días la seguridad en Washington la capital está llena de miles de guardia nacional que buscan evitar actos de violencia el presidente electo dará un discurso a la nación que apelará a la unidad nacional tan pronto sea jurado el miércoles cuando planea medidas inmediatas para combatir la pandemia del COVID-19 también revertir según dice esta nota en la situación para los indocumentados también se está hablando de que el mandatario que va a tomar la casa blanca ahora puede estar también dando la oportunidad de que las personas puedan recibir un nuevo cheque de ayuda por ejemplo se está hablando de poder tener pues estas estas cambios no solamente a nivel de gobierno sino también a nivel político a nivel migratorio y ojalá en este tiempo obviamente todo lo que está pasando con la situación migratoria de este país que ha sido terrible todo lo que está sucediendo pero bueno gracias a Dios estamos acá orando con fe de que las cosas pues tienen que ir mejorando poco a poco y a medida que se acerca la salida del presidente Donald Trump también se prepara el presidente actual para para dar por lo menos 100 indultos en sus últimos días en la casa blanca el FBI está investigando a 25 mil efectivos de la guardia nacional que han comenzado a ser desplegados a Washington para asegurar la toma de posesión del presidente electo debido al temor que tienen algunos funcionarios de algún ataque interno en otra situación la administración Biden advierte a los migrantes hondureños que caminan rumbo a Estados Unidos que ahora no es el momento para venirse a este país sabemos que al tener un nuevo cambio muchos de estos centroamericanos están obviamente viendo como una gran oportunidad una gran opción el venirse para los Estados Unidos pero la verdad que este no es el tiempo las cosas no están fáciles y yo creo que sería más sabio esperar a ver con qué va a salir el nuevo presidente si realmente va a ser todas las cosas que prometen recuerden que los presidentes prometen mucho pero a la hora de la verdad no pueden cumplir todo no porque no quieran sino que un gobierno no se puede cambiar de un día para otro eso toma tiempo y por lo menos en la parte migratoria si el presidente Trump quería hacer algo él no dependía de él solo aunque es el presidente tenía que estar de acuerdo y respaldado por otros miembros de su trabajo de su gabinete entonces no es fácil no es fácil tenemos que por eso seguir orando para que el señor ayude a todas estas caravanas que se están desplazando desde Guatemala y también ahora desde Honduras también en otros temas Estados Unidos supera los 24 millones de casos de COVID-19 y se acerca a las 400 mil muertes en el país es una cifra espeluznante es una cifra triste es una cifra preocupante la verdad que entre todos esos muertos en Estados Unidos pues tenemos tantas personas que hemos conocido verdad compañeros de trabajo líderes espirituales familia que hacen parte de esa cifra de personas que desafortunadamente están o contagiadas o han perdido la vida con este COVID-19 que todavía no está controlado o sea el hecho de que estén colocando las vacunas no quiere decir que ya está todo listo para que ustedes puedan no cuidarse o romper estas costumbres de distanciamiento social usar tapabocas desinfectante de manos y tener todo este tipo de cuidados aunque tengas la vacuna y te pongan la vacuna tienes que seguirte cuidando porque todavía obviamente estás en riesgo de contagiarte no el hecho de que te vacune no ya no te va a dar más yo conozco muchas personas que se han colocado la vacuna del flu y aunque no les da el flu tan fuerte como da si les puede dar una gripe entonces por favor tengamos en cuenta que estamos en una campaña ahorita de vacunar y mientras se puede lograr vacunar a una gran cantidad de gente pues todavía vamos a tener muchos infectados no se habla hasta por lo menos el otoño que se empiece a ver bajar esto del coronavirus o sea que estamos hablando que la llegada del verano para más o menos el mes de junio puede ayudar a que los casos bajen porque hemos hablado en otros programas que el COVID no es amigo muy amigo del calor es más amigo del frío por eso nosotros que estamos en invierno en estos estados donde vivimos que están las cuatro estaciones bien marcadas pues obviamente el virus ha estado mucho más activo y también por las actividades familiares que tuvimos el resultado de las reuniones de acción de gracias y las festividades de navidad es el resultado de lo que estamos viviendo hoy esta crisis tan terrible que tiene el mundo con el tema de la pandemia así que no podemos bajar la guardia tenemos que seguir teniendo de nuestra parte todo lo que sea necesario si nos mandan a cuarentena cuarentena lavarnos las manos frecuentemente usar tapabocas si estamos en público y desinfectante de manos distanciamiento social si vives en Estados Unidos seis pies si vives en Latinoamérica que manejan metros dos metros de distancia para las personas que están al lado tuyo porque es necesario ya lo hemos hablado ya lo hemos aprendido Gadiel nos manda un saludo desde Perú en este momento yo también te mando un abrazo hasta Perú y que bueno que estás ya con nosotros aquí conectaditos y es la primera vez que nos escuchas más que bienvenido eres a nuestro programa bueno una noticia que llamó muchísimo la atención la semana pasada tiene que ver con un nuevo requisito que está invitando a tener la CDC en los Estados Unidos y es una prueba negativa para saber que tú cuando entres a los Estados Unidos desde cualquier país del mundo no vienes contagiado de COVID-19 a partir del martes 26 de enero todos los pasajeros aéreos de dos años o más deben presentar un resultado negativo de la prueba de COVID para entrar a los Estados Unidos anunciaron los centros para control de prevención de enfermedades de los Estados Unidos la nueva regla incluye ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes ejemplo tú eres ciudadano americano eres residente de los Estados Unidos te fuiste a Colombia a Venezuela a visitar a tu familia vas a venir para Estados Unidos ya vas a regresar tienes que hacerte una prueba de COVID-19 el test tres días antes de viajar y tener la prueba en papel porque cuando llegues al aeropuerto y te presentes en la aerolínea te van a pedir el resultado negativo si por casualidad no lo tienes o si por casualidad dice positivo obviamente no vas a poder viajar esto es una regla es una ley que va a entrar en vigor a partir del martes 26 de enero estamos hablando la próxima semana esta orden generó muchísima ansiedad en parte porque el tiempo desde el anuncio hasta que entra en vigencia es muy corto y en parte porque no estaba claro exactamente qué significa pero voy a hablarlo una vez más para que quede claro y tú puedas pasarle la voz a gente que conozcas que están en este momento fuera de los Estados Unidos y tienen pensado venir para acá escuchen bien tanto los residentes de Estados Unidos que se encuentran en el extranjero o tenían planes de ir al extranjero y regresar el 26 de enero o más tarde así como los viajeros internacionales que tienen programado un vuelo a los Estados Unidos tienen numerosas preguntas o lo que deben hacer para garantizar su entrada al país es lo siguiente cuál tipo de prueba de COVID se considera aceptable para los viajeros pregunta número uno los viajeros con destino a Estados Unidos en vuelos internacionales estoy hablando de vuelos internacionales si tú estás en Washington y vienes para Miami o para acá para Kansas no te la van a pedir porque son vuelos nacionales estamos hablando de vuelos internacionales vienes de Europa vienes de América Central vienes de América del Sur cualquier lado donde vengas del exterior a Estados Unidos tienes que tener una prueba negativa ahora con cuánta anticipación puedo hacerme la prueba antes de ingresar al país dice la respuesta no más de tres días antes del vuelo tú viajas en tres días hoy te tienes que hacer la prueba de COVID-19 si vienes para Estados Unidos la portavoz de los CDC dijeron que si viajas en un vuelo vuelo de conexión a Estados Unidos una prueba válida es aquella que se toma no más de tres días antes de que el vuelo salga a los Estados Unidos pero si el viaje completo se reservó bajo un registro de un solo pasajero esa persona va a tener que hacerse la prueba sí o sí si tu vuelo de conexión a Estados Unidos se reservó por separado tienes una conexión más larga debes hacerte la prueba dentro de los tres días antes de que salga ese vuelo final si tu vuelo se retrasa más allá de la ventana de tres días entonces debes realizarte otra prueba ejemplo te hiciste la prueba hoy porque viajas en tres días y resulta que te cancelaron el vuelo por X o Y razón no pudiste viajar te dejó el avión te enfermaste de otra cosa y perdiste esa prueba de tres días antes de viajar tienes que volverte a hacer porque te la van a tener en cuenta tres días antes de tomar un vuelo internacional eso es muy importante ahora otra pregunta que sucede si actualmente estoy en un viaje internacional y regreso después del 26 de enero no importa cuándo te fuiste según dice el portavoz si tu regresas a Estados Unidos el 26 de enero o después tendrás que probar que estás negativo con el COVID-19 otra pregunta estoy de visita estoy de visita en un territorio de Estados Unidos necesito hacerme la prueba no los territorios de Estados Unidos están exentos según dice la CDC esto que yo estoy hablando es solamente para las personas que vienen a Estados Unidos desde el exterior llámese Europa Latinoamérica estás fuera de los Estados Unidos del país y vienes para acá si llegas el 26 de enero te van a pedir la prueba negativa de COVID-19 o no puedes entrar a los Estados Unidos es una prueba que suele ser un poco incómoda sobre todo para los viajeros pero si nos ponemos a analizarla es lo mejor que pudieron hacer esto que están haciendo ahora lo deberían haber hecho hace meses para evitar más contagios pero bueno hasta ahora se les ocurrió y lo están exigiendo ahora hay que revisar la otra pregunta es quién va a revisar los resultados de las pruebas en el aeropuerto porque va a ver más de uno que va a decir eso debe ser pura carreta eso nadie se va a fijar depende del destino pero es probable que quien te solicite la documentación de un resultado negativo de la prueba sea el primer empleado de la aerolínea con el que tengas contacto en el aeropuerto o sea que cuando uno llega a montarse al avión mucha gente hace el cómo se llama el check-in por celular para evitar hacer las filas en el aeropuerto bueno cuando te vayas a montar al avión si tú no tienes la prueba de COVID-19 que está negativa entonces vas a perder el vuelo porque obviamente está siendo advertido ahora otra pregunta voy a volar a Estados Unidos en mi jet tengo mi avión privado aplica este nuevo requisito? si la orden se aplica para vuelos comerciales y privados en todos los Estados Unidos ahora otra pregunta qué tipo de documentación necesito mostrar la CDC requiere que los viajeros tengan una copia impresa o electrónica de los resultados negativos del COVID-19 se recomienda encarecidamente que los viajeros tengan una copia impresa de esos resultados de sus pruebas en lugar de tenerla solo en sus teléfonos se acuerdan que a veces los teléfonos cuando uno hace las reservaciones y tiene uno todo en el teléfono a veces no funciona por X o Y razón el teléfono se le ocurrió no abrir lo que tú necesitas imagínate no vas a perder un vuelo solo porque tienes el resultado negativo del COVID-19 en tu teléfono es mejor dar un paso adelante llévalo en tu teléfono que si no funcionó por X o Y razón se murió se te cayó se te rompió se fundió se le quedó sin batería el teléfono tienes algo impreso eso es el consejo que están dando y la última pregunta dice ya tuve COVID-19 ¿qué tipo de documentación necesito? si te has recuperado de COVID-19 en los últimos tres meses necesitarás una prueba de que diste positivo en los últimos tres meses antes de tu vuelo como una carta de tu médico que indique que estás autorizado para viajar si te recuperaste del virus hace más de tres meses deberás volver a hacerte la prueba tres días antes de tomar un vuelo internacional y la última ahora sí para despedirme de este tema ¿cómo encuentro un lugar donde hacerme la prueba mientras estoy en el extranjero? varía según el país se recomienda encarecidamente que te asegures de que podrás hacerte una prueba en tu destino antes de salir a Estados Unidos creo que eso es lo menos ahora importante pruebas para COVID-19 se pueden hacer en todas partes en todos los lugares donde vivamos porque eso es lo que ha venido pasando los últimos meses pero lo importante aquí para resaltar es que a partir del 26 de enero toda persona que tenga pensado venir a los Estados Unidos desde el exterior debe haberse hecho una prueba tres días antes de que termine de que vaya a tomar ese vuelo internacional así que por favor tenganlo muy pero muy en cuenta ya nos separan tres minutos para que sean las ocho de la mañana vamos llegando prácticamente al final de nuestro programa mañana estaremos hablando acá en nuestro programa un día a la vez de las mejores resoluciones financieras que podemos hacer para este año 2021 y también estaremos contando la historia de algo que es muy conocido para todos los que estamos siempre buscando algo en las redes sociales se llama Wikimedia Wikimedia es la que te da las historias y te da las biografías de tantas personas que buscamos por internet bueno ellos cumplen 20 años y estaremos conociendo acá su historia vamos a ver si ya nuestra cabullita tiene escrito por acá que no lo veo el reto del día Fabiola Nava un abrazo Sandra Susana Ignacio y Raúl buenos días aquí está el reto el reto de cabullita en esta mañana es el siguiente hoy el reto del amor es hacer un acto de abandono en Dios trataré de ser una criatura más dependiente y marcada por la voluntad de Jesucristo él me ama más que nadie y me fío en todo lo que haga conmigo Señor cuando tú quieras y como tú quieras qué linda resolución cabullita me encanta no lo alcanzo a terminar de leer porque no me abre más pero está súper súper linda lo voy a copiar y ponerlo más grande para que todos lo podamos ver esa es la resolución que nos comparte nuestra querida cabullita hoy a través de nuestra página aquí en Facebook Live desde Colombia desde aquí llegamos al final al programa recuerden que mañana estaremos conectados a partir de las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos bendiciones feliz día de Martin Luther King Jr. acá en los Estados Unidos día festivo chao chao bueno nos despedimos de OBM radio pero obviamente les deseo a ustedes lo mejor cabullita no puedo abrir más el mensaje no sé por qué no me deja sé que tienes algo más escrito ahí que no me deja leer pero me encantó el reto del amor es hacer un acto de abandono en Dios o sea me me entrego por completo a Dios no es abandonarse en él es dejarse llevar por él o sea que él gobierne realmente nuestra vida y nuestro corazón y dice dice cabullita acá con mucha humildad trataré porque obviamente no es fácil trataré de ser una criatura más dependiente y marcada por la voluntad de Jesucristo él me ama más que nadie y me fío me fío en todo lo que haga conmigo señor cuando tú quieras y como tú quieras y continúa el texto yo no lo puedo leer porque estoy ahorita al aire y no me deja abrir más pero probablemente ustedes si lo pueden abrir y leer más allí en sus casitas así que bueno nada les mando un fuerte abrazo que Dios los bendiga gracias a todos los que se conectan esta semana con nosotros recuerden que el miércoles tenemos programa estaremos transmitiendo a las 5 y 30 de la tarde hora esta de los Estados Unidos historias de impacto a través de OVM Radio La Primera Heidi Sandoval buenos días para nuestro querido a ver espérate que aquí tengo el nombre Gerardo Herrera Gerardo Herrera de Dulce Sensación Tortas Nikas un abrazo Jackie Mercado ya visité tu página ya vi cuáles son las tortas nikas que hacen qué delicia Jackie Mercado buenos días Margarita Espina Sandra Susana desde Orlando Jenny Alba dice buen día bendecido día gracias a Dios por un día más de vida Maffer Maldonado Pati Córdoba bendiciones y lindo día Jackie Mercado buenos días feliz y bendecido lunes Olguita Lucía desde Cali Colombia Dilcia Estrada Luisa Ventura Ninfa Pantoja también dice por acá Jenny Alba Dios nos siga bendiciendo con este nuevo gobierno y ayude al nuevo presidente a llevar con bien su gobierno amén eso es lo que tenemos que hacer también Gerinelda Esteves está por acá Pati Córdoba que ya la saludé Mayra Maqueira también está por acá Ninfa que ya la saludé Digna desde Grecia Normita desde Córdoba Argentina Marta Centeno Rosita Díaz también está por acá Nilda Rivera tan linda buenos días bendiciones Sandrita dice buenos días Claudia feliz y bendecida semana Dios tenga misericordia de nuestro país y del presidente Dios es bueno así es Dios es muy bueno también está Rosaura Porras Edis Melia Quesada Santa Cristiana Germán de la Rosa en Canadá quien más quien más Susi mi linda Susi desde Homestead Florida Elsie Orozco también un abrazo para ti Piedad Marina Aida Salazar Saulo Gómez Fermín Vera Gadiel Aldava desde Perú desde Oxapampa Perú un abrazo Araceli Orellana también está Eliezer Eliezer Gallardo Eliezer ya te había saludado antes de que te conectaras dice saludos señorita locutora siempre hermosa mi respeto siempre desde esa cabina de transmisión radial un abrazo gracias siempre por la flor Ali Aguileta buenos días Araceli Orellana también por acá dice buen día he pasado unos días muy tristes el famoso COVID me robó a mi mejor amigo ay no que triste Ali lo siento de verdad de corazón que tristeza Alejandro Fernández la semana pasada murió a causa de COVID la triste noticia de recibir esas pérdidas por este COVID que no termina de irse que horrible lo siento mucho Ali de verdad nos vamos a poner en oración contigo Ignacio y Raúl desde Londres Inglaterra buenos días Sandra Susana dice para entrar a Colombia está igual mi amiga vino hace dos semanas y se devuelve el miércoles y le mandaron hacerse la prueba todo el que venga de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo a Estados Unidos tiene que tener la prueba negativa de COVID Brailazo Fabiola Nava Normita Cabañez Delvin Llanes Francisca Alemán también está por acá Digna desde la isla de Creta en Grecia Margarita Espina dice como puedo tener el devocional que me gané el viernes ok Margarita Linda este ayer bueno no te escribí a ti pero le escribí a las demás porque no sabía que te lo habías ganado tú también las tres que tenía que ganaron no aparecías tú pero con mucho gusto te voy a bendecir con uno de mis libros Margarita el libro hay que buscarlo en la librería los cielos abiertos en Hollywood yo te escribo internamente para que vayas a recogerlo y te digo el día que puedes hacerlo al igual que todos los que ganaron las tres que ganaron en nuestro libro toca recogerlo en la librería cielos abiertos en Hollywood Florida Gloria Vargas Contreras dice muchas bendiciones desde Miami bueno que rico una bendición para todos ustedes antes de irse quiero compartir antes de que de que nos desconectemos yo sé que ya no estoy transmitiendo en la radio pero voy a compartir esta nota en nuestro blog y es que el señor Franklin Graham hace un llamado a todos nosotros a unir nuestros corazones en oración por Biden y la señora Harris el reverendo Franklin Graham quien ha sido firme partidario del presidente Donald Trump dijo que es hora de que nosotros los creyentes unamos nuestros corazones en oración por el nuevo presidente Joe Biden y la vicepresidente electa Kamala Harris Graham compartió la reflexión a raíz de un ataque de alborotadores que irrumpieron el Capitolio de los Estados Unidos cuando el vicepresidente Mike Pence y los miembros del Congreso se reunían para certificar la victoria del colegio electoral cuatro personas perdieron la vida durante el tumulto realmente fueron cinco la división en nuestro país es tan grande como en cualquier otro momento de la guerra civil escribió Graham presidente de la asociación evangelística Billy Graham y Samaritan Sports algún llamado a los creyentes a unir nuestros corazones en oración por el nuevo presidente y la vicepresidente y todo el liderazgo oren para que todos dejen de señalar con el dedo y se den cuenta que ambas partes son responsables de los problemas que enfrentamos y oro para que se unan y trabajen juntos por el bien del pueblo estadounidense y yo creo que este mensaje es tan importante que nosotros lo compartamos en vez de señalar con el dedo orar por las personas deja de criticar al nuevo presidente de Estados Unidos y más bien ora por él y por su corazón y también por el corazón de su esposa por la vicepresidenta y por el corazón de su esposo hay que orar por ellos porque esto es de doble vía no solamente el país está como está por la culpa del presidente no es la culpa también de los ciudadanos acá es muy fácil echarle la culpa al que dirige pero no acá la culpa es de todos nosotros que hemos llevado a Estados Unidos a este punto así que qué bueno espero que el pastor Franklin Graham haga este llamado y él tiene muchos seguidores y sabemos que mucha gente va a tomar esa posición de orar en vez de criticar orar él dice que otros líderes cristianos y políticos han estado condenando la violencia que se desarrolló el miércoles pasado en el Capitolio y por eso se está haciendo un llamado para unirnos en oración también el famoso pastor y autor que vive en California pastor Rick Warren también equiparó la peligrosa violación con traición criminal y terrorismo doméstico y también se unió al llamado para que nosotros en vez de estar en guerra por el nuevo gobierno oremos por ellos así que qué bueno me alegra mucho la posición de estos pastores que son grandes líderes que tienen como dice la palabra de hoy en nuestro en nuestro que en nuestro versículo del día tienen la multiforma gracia de Dios y están siendo bendecidos para bendecir a otros así que lo que el pastor Graham diga lo que el pastor Rick Warren diga lo que yo 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 como se llama el otro Joel Austin diga que son líderes grandes seguidos por tantas personas es muy importante porque va a tener una buena influencia así que vamos a seguir orando por la nueva nuevo mandato acá en los Estados Unidos y para que todo lo que prometieron de verdad se vea se vea un nuevo cheque de estímulo los papeles para los dreamers para que se vea todo lo que puedan ayudar a los migrantes para que puedan unificar reunificar a los niños que están separados de sus papás a través del gobierno pasado porque obviamente hubo esta separación de familias con el tema de la tolerancia cero y pues fue un desastre porque ahora hay casi mil niños que no tienen papá ni mamá no se saben dónde están en qué país a dónde los mandaron y obviamente los niños están en unos centros allí ya por tanto tiempo es un crimen lo que ha pasado pero bueno ojalá con la ayuda de Dios se puede ir corrigiendo todos estos errores catastróficos que hubo con el gobierno que también está despidiéndose no escuchen solamente lo último que estoy diciendo porque al comienzo del programa dije y oré por Trump agradeciendo todo lo bueno que él hizo porque él tuvo cosas muy buenas por este país así que nada me voy me veo mañana con ustedes acá a las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos un abrazo grande para todos los que se conectaron si les gustó el programa un dedito arriba corazoncitos y compartir con otras páginas para que sigamos creciendo un abrazo a OBM Radio chao chao y bendiciones